Oye Gerardo, pues de veras, una de las charlas que más entusiasmo nos levantó era esta contigo, porque te recordamos aquí con enorme cariño, y para mi generación específicamente, pues eres un grande entre los grandes para la afición turblana, y gracias por permitirnos hacerte parte de este homenaje que queremos llevarles a cabo en el marco del 80 aniversario, conocer un poquito más de ustedes, de sus inicios, y platicar un poco de la historia del Puebla a través de sus vivencias. Así es que, como te decía, nos acompaña aquí Carlos Sarkis, y gracias nuevamente por aceptar, querido figura. El agradecido soy yo, para mí es una gran satisfacción este reconocimiento, pero hay algo que yo quiero decirlo, y ojalá lo puedan plasmar, el cariño es recíproco. Yo ahí en Puebla, a pesar de que jugué 20 años al fútbol por muchos lugares, por Argentina, por Chile, en Uruguay, en España, donde me sentí más feliz y más realizado fue en Puebla. Entonces, hasta el día de hoy guardo muchísimo cariño, estoy siempre pendiente de todo lo que pasa en el club, independientemente ahora de mi tarea como representante de futbolistas y todo, pero es una cosa que yo quiero manifestarles, porque el cariño de México, pero sobre todo de la gente de Puebla, es increíble, es increíble, increíble, y fue el lugar donde yo fui más feliz en mi vida jugando al fútbol. Esa es la realidad. Qué buena onda, qué buena anécdota, y claro que lo vamos a plasmar así. Oye, Gerardo, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios, de dónde viene el amor por el fútbol, siempre jugaste de portero, tuviste algún familiar futbolista, o sea, platícanos un poquito cómo se da tu historia de niño. El tema es que acá en Uruguay, cuando yo era niño, hace muchos años ya, no teníamos otra cosa que jugar al fútbol. A nadie se le ocurría hacer otro deporte, puede ser el baloncesto, quizás, pero digo, en las poblaciones humildes todos queríamos jugar al fútbol, y no era por un hecho meramente económico, ni por nada, era porque era lo que había en ese momento. Yo creo que, hoy en día, mi nieto, el que anda por ahí, o mis hijos, tenían un balón, pero también tenían un montón de cosas que antes los niños que éramos de clase media-baja, como me tocó ser a mí, con mucha honra, lo único que teníamos era un balón. Entonces, estábamos todos los días corriendo detrás de un balón, y bueno, para una Navidad me regalaron, sin querer, un buzo de portero. Pero yo en mi vida pensé que iba a ser portero, la verdad, nunca en mi vida. Y un día me lo puse para jugar en la calle con mis amigos, pero no estaba jugando de portero, estaba ahí con la playera puesta, y un señor que pasó me dice que tenía un equipo y que estaba un portero. Y como yo tenía la camiseta de portero, pensó que era portero. Y ahí me fui a jugar, sin permiso de mi madre, y le dije, me voy a jugar un partido. En esa época, era todo distinto. En el barrio, como llamamos nosotros, todos los vecinos sabían quién era el hijo de quién. Bueno, el resultado es que yo me fui una tarde, a las 5 de la tarde, eran las 8 de la noche, y ya se oscuro, y no aparecía en mi casa. Y me salieron a buscar por todo el barrio, y yo andaba a unos kilómetros jugando en un baby fútbol, como se le llama aquí. Y bueno, iban a darme directo una paliza, pero cuando mis padres me vieron jugando, ya cambió la historia. Entonces, así arranqué como portero, pero nunca se me había pasado por la cabeza. Yo quería ser futbolista, y en cualquier posición. Pero bueno, ahí hice mi primera arma con 8 o 9 años de portero, y bueno, toda la vida. Oye, ¿de familia futbolera? No, para nada, para nada. Mi papá era un trabajador, si bien fue futbolista, pero nunca, siempre amateur, ¿no? Esa es la verdad. Siempre amateur y practicó muchos deportes. Pero a mí no es que nadie me inculcó el hecho de, puta, ve a jugar al fútbol, ve con un par, nada. Yo era mi pasión. Venía de la escuela o del colegio, y lo único que hacía era estar con el balón, todo el día corriendo atrás de la pelota. Pero es porque no había otra cosa. Tampoco, no teníamos otra cosa. Entonces, ahí eras bueno porque, claro, jugaban niños de 7 años con otros de 14, de 8, y ahí te tocaba el balón cuando te tocaba. Te tenías que arreglar para apañarte para poder coger el balón de vez en cuando. Y ahí uno, eso es lo que yo creo que, por ahí viene ese ADN que tenemos nosotros acá en Sudamérica, sobre todo los uruguayos, los argentinos, que desde muy niño ya tener la presión de ir a jugar con más grande, porque en el barrio todos se mezclaban. Y bueno, ahí corrías detrás del balón, y ahí te hacías duro por naturaleza. No había otra. Sí. Claro. Oye, ¿y cómo vas desarrollando esos lances? O sea, porque obviamente hay algo innato, o sea, reflejos naturales. Pero también, seguramente, de alguna manera, los ibas desde niño practicando. ¿Cómo se da eso? Mira, yo tengo una visión mía de... Porque yo no tenía en mi cabeza otro objetivo, ya con 10, 11, 12 años, que ser futbolista. A mí no me pasó por la cabeza, si no soy futbolista, ¿qué hago? O voy a estudiar una carrera universitaria, que era muy difícil porque yo no tenía los medios, o no sé, o una profesión, o algo. A mí nunca se me pasó por la cabeza otra cosa que no fuera ser jugador de fútbol. Tuve la suerte, porque no a todos les toca, pero yo tenía un convencimiento ya desde niño que sabía que iba a triunfar. Y estoy seguro que hubiese jugado en otra posición. Estoy seguro que también hubiese llegado. Tenía condiciones para jugar de lateral, de central, de volante, de lo que fuera, de delantero. De hecho, hay unas cosas ahí. Yo en el cuadro con mis amigos en mi barrio jugaba de delantero y después jugaba en las fuerzas básicas de portero. Y claro, escondido, nadie sabía. Mi padre me escondía los zapatos para que no fuera a jugar. Y yo iba sin zapatos y jugaba con zapatos prestados. Claro, era todo el día en el fútbol. Entonces, yo siempre tuve esa fe, esa ilusión. Obviamente, a medida que uno tiene ya 14, 15 años que ingresa en un equipo profesional o en las fuerzas básicas, ahí vas teniendo distintos tipos de maestros que a lo largo te van perfeccionando, te van puliendo. Y yo tuve al mejor de todos, que es un histórico, que es la de Lado Mazurkiewicz. Él fue el mejor arquero de la historia del fútbol uruguayo y uno de los mejores del mundo que jugó en México 70 como arquero de la selección uruguaya. Bueno, ya de muy jovencito tuve la suerte de estar en Peñarol, en las fuerzas básicas. Y él fue mi mentor, él fue mi maestro y con él aprendí muchísimo. Y llegamos juntos porque él fue a trabajar en fuerzas básicas, pero luego inmediatamente ya subió al primer equipo porque era una leyenda. Y yo ahí también con 18 años ya fui a la selección juvenil, a la selección sub-20 y ya después pasé al primer equipo. Entonces tuve a un gran, gran maestro en mis inicios. ¿Él te debutó? ¿Perdón? ¿Él te debutó? Bueno, él estaba en el cuerpo técnico. El que me debutó a mí en primera división fue... Sí, fue Fernando Morena, un ex goleador mítico de Uruguay. Pero Mazurkiewicz en una dirección técnica interina en Peñarol, en un año muy complicado, él quedó como director técnico y él apostó por mí con 19, 20 años para que... Porque tú sabes, ¿no? La historia está de... Siempre los equipos, cuando están mal o cuando tienen malas campañas, sobre todo los equipos grandes, Peñarol, Nacional, buscan porteros de experiencia, ¿no? Porque dicen, puta, no, la portería... Y este entrenador nos conocía tanto a mí y a otro chico, también a Torquero, este... Y él se la jugó por nosotros porque, claro, su opinión con la directiva sí pesaba. Entonces, esto está preparado, esto está preparado. También había otro que ustedes lo conocen que también fue jugador de Puebla que fue Hernán Verdante Sigual y él estuvo conmigo en las fuerzas básicas. Él era un dos años más grande que yo pero ahí compartimos y bueno, también tuvo el mismo maestro y también fue muy bueno porque hizo historia en México hasta el día de hoy. Claro, claro, claro. Bueno, y él juega en Puebla un año antes que tú. Antes que yo, claro. Y después él, después, cuando él se va, está Palotti y Gallo García y ahí yo entro en la mitad del torneo. Claro, qué bueno. Oye, Robert se va a Tigres y a alguien le cuesta el descenso a ellos ese año. Increíble. Oye, tu salida con los pies se daba, digo, por lo que estás platicando, porque se ve que también tenías ese feeling ahorita que dices de delantero, de lateral, porque como jugador en el portero debes de saber, ¿no? Yo creo que fui un adelantado porque yo ya sabía jugar bien con el balón en los pies mucho antes de que las reglas cambiaran. ¿Me entiendes? Yo lo tenía, yo lo tenía eso, lo tenía conmigo. Es así, es más, yo tengo una anécdota, yo jugaba en la división, en las fuerzas básicas y un día faltaba gente para completar el 22 para hacer un partidito y éramos tres porteros y el entrenador preguntó, bueno, dijo, un ratito cada uno se van turnando así y claro, a mí me puso de primer tiempo y no me sacó nunca y me dijo, yo no te puedo poner el domingo de volante porque yo te traje de portero, me dice, pero si fuera por mí pero fue así, fue así, entonces yo tenía, claro, tenía esas condiciones innatas yo creo y después otra cosa porque condiciones puedes tener pero el no es, mira, hay una frase que yo siempre le digo a los chicos hoy en día e incluso a mis hijos, para triunfar en la vida vos tenés que tener un mínimo porcentaje de condiciones, ¿no? Porque si no es imposible pero el 90% es la voluntad, ¿me entiendes? Es la voluntad, tenés que tener un mínimo de condición, un mínimo de condición para algo, ya sea para ser un constructor, para manejar un taxi, pero la voluntad es lo que te hace crecer y ser el mejor, esa es la realidad. Qué buena frase. Qué buena frase. Oye, y esta voluntad, digo, me imagino que como en toda carrera hubieron momentos difíciles en las fuerzas poicas, momentos donde casi tiras la toalla, por así decirlo, exacto. ¿Qué es lo que te hace perseverar? Además de este, o sea, algún consejo o cómo desarrollas este mantra interior de decir tengo que perseverar. Yo soy un hombre de fe, empezando por ahí, entonces creo que tengo una frase de cabecera, ¿no? Este, que es filipense 4.13, que todo lo puedo a un Cristo que me fortalece, ¿no? Esa es mi frase, pero independientemente de eso, yo llego a primera división con mucho sacrificio, cuando yo empiezo a jugar en fuerzas básicas, fui muchos años suplente, tercer portero, no llegaba a completar mi titularidad ya con esa edad, y cuando los compañeros de 15, 16 años van quedando por el camino, yo nunca bajé los brazos porque tenía una convicción de que, de que yo tenía condiciones y que yo podía llegar. cuando llego a primera división con 20 años y debuto en primera división y me va muy bien, tengo una lesión muy grave que es una fractura de tibis peronés, tuve casi un año para volver a jugar después de dos, de dos, tres operaciones, fue un momento muy duro porque no me recuperaba, no me recuperaba, pero bueno, yo tenía la fe de que, de que iba a salir adelante y nunca se me pasó por la cabeza el hecho de decir con una lesión grave tendría que abandonar el fútbol, nunca, nunca, siempre tuve esa luz en el camino que sabía que a mí me esperaba algo bueno y, como digo, la fe es todo, pero, los sueños hay que trabajarlos y yo creo que, como digo, nunca hay que bajar los brazos y bueno, me recuperé de pasar el primer equipo, me volvieron a bajar a una división menor que era en la tercera división, que es la que juega la previa del primer equipo, ahí hice mi recuperación durante unos meses y bueno, luego volví y otra vez recuperé mi sitio después de casi dos años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dolor y de mucha incertidumbre y bueno, después, bueno, ahí salimos campeones y empezó todo mi peripro por el mundo de irme de mi equipo Peñaroc que es el equipo de mis amores donde yo me crié no solo como persona, no solo como futbolista sino también como persona que ahí me inculcaron muchos valores independientemente de lo que me dieron en mi hogar, tuve suerte de compartir con mucha gente exitosa y bueno, ahí empezó mi peripro, pero sí tuve años muy dolorosos, mucho sufrimiento, pero yo creo que si tú miras una estadística, todos los grandes jugadores, yo no tanto, pero todos los cracks de verdad han tenido lesiones graves. Es muy difícil, es muy difícil permanecer 20 años en una profesión sin tener una lesión que te radíe de la cancha 6-7 meses y que te haga a veces una prueba de confianza en ti mismo, esa es la verdad, pero nunca tenés que dudar, nunca hay que dudar de las condiciones o de la convicción de cada uno. Y hay otro argumento, yo no tenía otra cosa que aferrarme al fútbol para poder salir de la vida que llevaba, esa es la verdad, porque yo tenía mucha satisfacción, entonces era mi esperanza y tuve fe y bueno, y Dios me acompañó. Oye, ¿cómo vives ese tema de ser campeón del equipo de tus amores? Porque también es algo que no es algo que no tiene explicación, es algo que, porque es un hincha que sale campeón, esa es la verdad, dentro del campo. Ah, lo que era. Mira, yo tenía 14, 14, 15 años, recién estaba comenzando y en el año 1982 Peñarón sale campeón del mundo, que ganó la Copa Libertadores y después jugué a la final intercontinental en Europa. Yo con 15 años, los jugadores salieron campeones, vienen a Uruguay, se arma la famosa caravana esa y van al estadio a dar una vuelta olímpica para toda la hinchada, en el estadio había 80.000 personas. Yo de una manera o de otra me colé, me metí al campo. Imagínate, saltar de la valla, arriesgando, siempre fui transgresor, pero yo quería estar con mis ídolos dentro del campo. Eso fue en el año 82. En el año 93 jugamos la final y dos de esos que yo di la vuelta olímpica siendo un adolescente eran compañeros míos en mi equipo, que eran el Tano Gutiérrez y Mario Saralegui. Y yo lo único que veía en el momento que íbamos en el camión para el estadio iba sentado con Mario Saralegui y yo me acordé de la imagen esa de hacía 10, 11 años atrás cuando yo siendo un adolescente doy la vuelta olímpica como fanático, ¿me entiendes? Y ahora la podía dar siendo compañero de él y partícipe de la historia. Son anécdotas que para mí eso me lo mandó, me lo mandó Dios y bueno, salimos campeones y bueno, para mí eso fue hasta el día de hoy la gente me... Es así, en los cuadros grandes, en los cuadros importantes, no se puede... Ganar es la única opción, ¿me entiendes? Si no, no quedás en la historia. Y yo por suerte, bueno, y a partir del primer año que ganamos, yo me transfieran y el equipo ganó cuatro años, cinco años seguidos, entonces soy partícipe de un quinquenio de oro que se dio solamente dos veces en la historia y si bien es una porción muy pequeña mi aporte porque fue solo el primer año, bueno, la vida quiso que sea parte de ese quinquenio muy famoso de entre el 93 y el 97 que logró el Club Atlético Peñarol del cual obviamente yo soy hincha, ¿no? Es así. Oye, y justamente debutas, quedas campeón y muy rápido te vas a Chile, ¿no? Me voy inmediatamente, me voy... Fuimos a jugar un partido de presentación en febrero antes de empezar la temporada contra un equipo chileno, Universidad de Chile y ahí mismo me quedo, ahí mismo me compra Unión Española, me van a platicar conmigo luego del partido al hotel y yo me quería ir porque yo sabía desde muy chico que la única forma de hacer una diferencia en la vida era, tenía que salir de Uruguay, no había otra manera y yo estaba preparado y ya me había agarrado con 23, 24 años y ahí me fui, ahí me fui inmediatamente y ahí tuve un pasaje bastante interesante por Unión Española. También un equipo interesante, ¿no? Un equipo... Muy bueno, un equipazo, un equipazo, un equipazo, mira, creo que la mayoría de todos los que jugamos en ese equipo, te digo, seis o siete jugaron en México. En México, sí. José Luis Sierra, el Coto Sierra, jugó en Tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo. Un breve paso, pero era un crack, ¿sí? Era un fenómeno. El Pony jugó conmigo y jugaba conmigo en Unión Española. Sí. Fuimos compañeros. Carlos Morales jugaba en Toluca. Claro. Montesino. Montesino también jugó. ¿Quién más? Carreño jugó en Pumas. Un delantero Carreño tuvo un paso por Pumas. Este... De ese equipo, muchos fuimos a México. Luego de una gran Copa Libertadores que salimos, perdimos semifinal con San Pablo. Ajá. Oye, y nos estabas platicando un poco de tu aterrizaje en Puebla antes de empezar la charla formalmente, pero, o sea, no le marcaste al Pony para decirle, oye, ¿a dónde voy a llegar? Este, platícame un poquito, este, ¿qué es Puebla? En esa época no había muchos celulares. En esa época la comunicación no era tan fluida como es hoy con las redes sociales y todo. A mí lo único que me llamo, que lo que me sedujo era un paso al fútbol mexicano y yo siempre le digo aquí a los chicos uruguayos porque ahora en mi tarea de representante muchas veces llevo jugadores a Chile y digo, mirá, es un paso previo para ir a México. No me explique, no tengo una explicación lógica. Si es por el estilo de fútbol, no sé, pero digo... Dicen que es muy parecido y que se acoplan mucho los chilenos. Muy rápido, muy rápido. todos los periodos de pases, yo te digo, la época que yo jugaba, iban los chilenos, San Brano, Ivo Basay, todos para allá. Y a mí me tocó eso. Pero claro, a mí lo único que me interesa, cuando me hablan de la posibilidad, me dicen, el técnico es un uruguayo, Hugo Fernández, que yo obviamente lo conocía, que pa' descanse, ¿no? Pero él fue... Y ya cuando supe eso no me importó más nada porque dije, bueno, el entrenador uruguayo me conoce, me tiene confianza, ni lo pensé dos veces. ¿Era duro, Hugo Fernández? Era muy duro, ¿eh? Era muy duro, muy duro, pero también era... era muy pasional, era muy pasional. Entonces, había que entenderlo. A mí me trató muy bien y yo siempre estuve agradecido porque él fue el que me abrió la puerta de México y de Puebla. Muchas veces me preguntan ¿en cuántos equipos jugaste? Porque la gente tiene... Como que a veces el que no la tiene muy clara la historia piensa que yo jugué en muchos equipos en México y yo solo jugué en el Puebla, esa es la verdad. Pero bueno, Hugo fue el que me llevó y ahí ya estaba el Pony. Ahí ya estaba el Pony, sí. O el Pony estaba en el Pony. No, ya estaba el Pony. De hecho, te toca creo que el último torneo con el Pony en Puebla. De ahí se va a... Después se fue y después... Oye, y debutas contra Toros Neces ese 23 de diciembre en el Cuauhtémoc. Exactamente. Era un auténtico desconocido y primer partido de la segunda vuelta. Salgo al campo lleno Cuauhtémoc y todo el estadio gritaba Gallo, Gallo. Y digo, ¿qué será esto que gritan estos hijos de puta? Claro, querían a Gallo García, no me querían a mí. Esa fue la historia. Yo digo, puta madre, ¿qué? Oye, pero a ver, te ganaste a la afición en 45 minutos, o sea, ni al medio tiempo ya te los había ganado. Sacaste varias y te terminaron alabando. Eso fue así. Gallo García, obviamente, en ese momento en México él había sido seleccionado, él era un gran portero, tenía un gran carisma, tenía un gran carisma con la afición, muy querido. Claro, como que la gente, yo llegué un lunes, debuté un sábado o un viernes de noche, ni me acuerdo, ¿qué pasó acá? ¿Dónde salió este? Un loco que venía ahí que nadie sabía de dónde. Y bueno, yo me acuerdo como si fuera hoy, todo el estadio antes cuando empezó el partido era Gallo, Gallo, pero cuando terminó el primer tiempo, como no sabían mi nombre, era Portero, Portero, claro, porque nadie me conocía. Esa es la anécdota que tengo en ese partido y perdimos 1-0. No sabías nada del fútbol mexicano, o sea, tenías cero referencia. No, 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 sí sabía, sí, sí sabía. Nosotros acá en Sudamérica sí sabíamos mucho porque no te olvides que acá habíamos el chavo del 8 y el otro y no, no, pero arranqué eso con mi infancia, pero luego en Chile uno, claro, siempre miraba el fútbol mexicano, yo conocía a todos los equipos, no, no, yo siempre fui, siempre fui muy curioso y siempre me gustó saber, pero lo que no sabía era que el fútbol iba último, eso es lo que no sabía. Cuando llego ahí en el avión, agarro un periódico y veo la tabla de posesión y yo, claro, miré arriba y no veía nunca el Puebla, último con 8 puntos, dije, puta madre, ¿de dónde voy? Un infierno. Y la segunda vuelta esa fue muy buena, muy buena y nos salvamos contra el Atlas en Guadalajara, un 1-1. El torneo previo había sido muy bueno del Puebla y no se termina por arreglar Alfredo Tena con Abel y deja al equipo, ¿no? Y ahí empieza un tobogán. Una debate. Oye, pero a ver, ese fue el último torneo largo, después inicia el primer torneo corto ya con Aníbal Ruiz y hacen magia, ¿no? Empiezan a hacer magia. Con nada, con muy poco presupuesto, nosotros ese año creo que salimos terceros en el campeonato, perdimos la semifinal con Necaxa, creo, algo así. Sí, 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 con arbitraje muy extraño ahí. Medio raro. Muy raro. Igual perdimos 3-0, no me acuerdo, pero no. Fue muy raro, muy raro. Pero sí, ahí empezó una época dorada y ahí fue donde el público estaba en contra de la camiseta naranja y famosa aquella, pero es que yo para mí hoy con el tiempo eso fue una locura, ¿no? Una aberración porque este, a ver, hay cosas que se respetan y hay que, la identidad sobre todas las cosas, ¿no? A nosotros nos chocaba mucho, pero bueno, nosotros éramos rehenes de una situación, ni que le fuéramos a decir al dueño del equipo esto no es así, porque nos hubieran corrido a todo, pero bueno, el hombre era el que pagaba y puso sus reglas equivocadas para mí, porque la identidad del pueblo, pero ¿qué pasó? La afición si bien estaba desconforme, el equipo en la cancha funcionó, entonces ahí hubo una amalgama entre el público y todo y el equipo a partir de ahí tuvo un par de temporadas buenas. Oye, ¿tu suéter lo diseñabas tú, el de los colorcitos, el icónico ese negro con amarillo y el naranja? Con el amarillo y el histórico. Bueno, a mí un día yo tenía cierta relación con Jorge Campo por haberlo enfrentado y tal y cual y un día se me acercó una persona que era el que diseñaba los uniformes a él que eran en su empresa en Acapulco, de hecho la marca se llamaba Aca Sport, era porque era de Acapulco porque claro, era de ahí y él se me ofreció, me dijo, yo tengo dinero y a mí no me importa, le dije, a mí esto no es por dinero, esto es por algo que me identifique, que a mí me guste y yo llevaba los colores de Peñarol me entreveraba ahí con el amarillo y el negro, yo siempre fui de la vieja escuela, yo hay cosas que a veces uno se va poniendo mayor ya con el tiempo, pero hay cosas que del fútbol moderno no me terminan de convencer y menos en el equipo de Peñarol porque yo siempre veía a los viejos arqueros míticos de la vieja guardia y todos eran tristes, pero era marrón, negro, gris, muy sobrios, muy sobrios, muy sobrios, yo he tenido maestros como Sigmaz Urquiević o Roque Gastón más, si ven los porteros ahora jugando de fucsia, de naranja, de rosado, se ahorcarían en el campo, ¿me entiendes? porque más en un equipo tradicional como el que jugué yo aquí en Peñarol que es amarillo y negro, el nacional todavía porque el azul es su color tradicional, pero a mí siempre me gustaron los porteros que estaban de negro, siempre, siempre, que en esa época era muy difícil porque los árbitros eran todos de negro, entonces había que ponerle alguna creatividad, algo ahí, pero a mí siempre me gustó, de hecho, yo siempre jugué con un, aquí en Uruguay jugaba con un buzo gris toda la vida y después, bueno, ahí con el negro, pero bueno, entiendo que el folclore del fútbol y el marketing hoy por hoy vende y hay que aceptarlo, pero digo, bueno, que no me gusta, no me gusta. Oye, el tema de los guantes, de, tú usabas de alguna marca especial, ¿nos han contado algunos? Sí, Roig, es la marca alemana, me lo mandaba de Europa, pero eso empezó, empezó cuando yo jugaba en las divisiones inferiores, era muy difícil poder acceder a tener guantes de esa calidad, imagínate, era imposible, o que algún portero de los que ya estaban en el primer equipo, cuando ya lo tenía medio gastado, te lo regalaba, que para nosotros eso era un trofeo, tener un par de guantes del portero de primera división, y yo jugué en la selección juvenil con 19 años y ahí una vez un ex portero uruguayo, Carlos Goyen, se me acerca y me dice, mira, yo estoy representante de Reuch, que se escribe Reuch, me gustaría darte material y esto, digo, encantado, para mí era una bendición aquello, porque yo no tenía medio para comprarme ni tenía acceso, porque muchas veces esas marcas no llegaban aquí a Sudamérica, era muy difícil, de hecho, él los traía de Argentina, y después, claro, cuando yo, entre comillas, empecé a hacer un poco más figura, obviamente me llovieron ofertas de patrocinadores, dinero, esto, el otro, pero yo siempre fui fiel al que me ayudó cuando yo no tenía nada, nunca quise cambiar la marca, nunca quise un contrato por dinero con los guantes, porque creo que en la vida uno tiene que tener dos cosas que son muy importantes para triunfar, tiene que tener memoria y agradecimiento, ¿entiendes? Entonces, por ahí iba lo mío y no era un tema de dinero, era un tema de convicción y de código de vida. Claro, oye, en ese primer torneo corto del Puebla, la verdad es que armaron un equipazo, ahorita viendo los nombres, o sea, tú en la portería, Carlos Muñoz, el travieso Guzmán, Almaguer, José Soto, José Soto en la central, claro, el Conan Rivera, mi amigo, el coreano Rivera, oye, este Nacho Ambriz, este Nacho, Nacho vino después, ¿no? Nacho vino un poquito después yo creo. Vino un torneo después. Nacho vino en la última etapa, en el otro año, ahí no estaba Nacho, ahí jugaba Leopoldo Castañeda, jugaba Edgar Plasencia. Sí, Marquinhos, ¿no? Brasileño. Marquinhos también, sí, Marquinhos estuvo con nosotros ahí, Marquinhos estuvo el brasilero, este, estaba Miguel Pardesa, Paquete Higuera, Carlos Muñoz, José Soto, y yo, esos eran los cinco, los cinco transjeros. Equipazos. Un equipazo, V Wolf, también estaba ahí con nosotros. V Wolf, claro, el alemán. El animal ese, gran amigo, gran persona, pero teníamos un buen equipo y una base de jugadores nacionales muy, muy buena, con grandes jugadores. Ahí ese año, a mí, viene Carlos Muñoz y se va un compañero que hasta el día de hoy está en el club, que era el Búfalo Poblete, que era un crack como ser humano y como jugador. El Búfalo es un fenómeno, un fenómeno de personas, tuve la suerte de hablarse un poquito con él y, bueno, siempre tengo, mantengo diálogo con todos los compañeros que fueron de aquella época. Oye, y a ver, lo que nosotros, digo, como hinchas o como aficionados, son como las leyendas, ¿no? Un dueño que no entendía mucho del fútbol, que el gobernador de alguna manera le dice, ayúdame, necesito que el club esté aquí, éntrale. se dice que tú eras de los consentidos de Abed, ¿qué te platicaba de eso? Porque su deporte eran más bien las carreras, ¿no? Y su negocio eran los hoteles, pero inicialmente le entra con ganas al fútbol y como que te adobla. ¿Qué te platicaba en esos viajes? Porque dicen que tú viajabas con el dueño y el equipo aparte, ¿no? Eso no es verdad. Sí tenía mucha ascendencia, él era una persona de carácter muy fuerte, muy cerrado en sus ideas, pero era un tipo ganador, un tipo exitoso. Entonces, a esa gente no sabía nada de fútbol, no tenía ni idea. Entonces, claro, era muy difícil convivir con ese tipo de personas que son exitosas en sus empresas y piensan que el fútbol se maneja de la misma manera y eso es, ahí está el gran error. Pero hay muchísimos empresarios en otros rubros que han sido, que son al día potencias y en el fútbol han fracasado porque no tienen la formación ni la idea. Esto es atípico, esto no es un negocio. Los jugadores no son autos ni son seres humanos que tienen días buenos, días malos, que se preparan de la mejor manera. Él vendía autos, la Volkswagen, el otro, pero no tenía ni idea. Entonces, era muy difícil tener una convivencia. él exigía a veces muchas cosas que en su rubro empresarial y yo muchas veces aceptaba porque entendía que él era el que aceptaba todo todo ese bienestar, el dinero que nosotros ganábamos. Entonces, yo siempre fui fiel a él, más allá de que muchas veces me enfrenté también a él, corriendo riesgos, pero bueno, yo era auténtico, era transparente, frontal y yo creo que todo el mundo le hacía la reverencia de don José, don José, y si yo si bien lo respetaba, si lo tenía que enfrentar, lo enfrentaba. Y yo creo que él por eso me respetaba y obviamente me respetaba porque yo dentro del campo rendía, sino por mucho carácter y muchas cosas que yo tuviera, si no jugaba bien, me hubiera corrido antes, esa es la verdad. Pero claro, yo me gané el respeto dentro del campo, que eso es lo más importante. Yo tengo mi personalidad, yo era el capitán del equipo, siempre peleando por mis compañeros con convicciones, pero yo el respeto siempre lo digo, me lo gané dentro del campo. Esa fue la mayor virtud que creo que yo tuve. Independientemente de adaptaciones buenas, malas o regulares, siempre di hasta la última gota de sangre y de sudor por el equipo y yo creo que eso fue lo que me hizo que hoy estemos acá en esta entrevista porque en definitiva el rendimiento fue dentro del campo, esa es la verdad. Oye, hablábamos ahorita de algunos momentos tuyos muy buenos en el equipo, ¿no? Bueno, empezando por el debut del que ya platicamos, ese primer torneo corto, la semifinal... ¿Sabes por qué? Te voy a decir una frase que también utilizo siempre. No hay segunda oportunidad para una primera mala impresión. Sí, sí, ¿La tiene? Correcto. Mi primera impresión fue buena y de ahí todo fue más fácil. Sí. Oye, pero tuviste otro partidazo donde te convertiste ya en leyenda viva cuando nos salvas del descenso contra Celaya, ¿no? El último partido de mi vida. El último partido y... Prácticanos ese partido porque... O sea, si no, nos vamos al descenso. Exacto. Imagínate que era mi... Y ya era mi tercer año en Puebla. Mi tercer año. Y nunca pensé que ese hubiera sido mi último partido. No lo tenía en la cabeza que era mi último partido porque después... todavía jugaste el repechaje, ¿no? Pero prácticamente fue tu despedida. O sea, de ahí jugaron al repechaje. No, no jugué más. Ese fue mi último partido en Puebla. Ok. No hubo repechaje, no hubo nada. Yo ese fue... Contra Celaya, Celaya, que si perdíamos descendíamos. Ese fue mi último partido. Yo sin saberlo porque nunca me imaginé que después pasó todo lo que pasó con la venta del equipo y que a mí me dejaron fuera. Eso no... Nadie lo podía saber. Pero sí me recuerdo... Yo... Yo tenía mucho... Siempre... Siempre tenía mucho nervio antes de los partidos, ¿no? Siempre vomitaba en el ecuario. Siempre. Todos los partidos. Y... No podía con esa condición. Sentía mucha responsabilidad. Y cuando íbamos en el camión al partido yo iba... muy concentrado pero pensaba para mí interior y veía a mis compañeros y la gente que acompañó igual ese día y digo pensar que yo hoy soy el ídolo el referente de toda esta gente. No esperan que yo tenga un partido malo pero si lo tengo como... Se va todo a la mierda en 90 minutos. Tres años de que yo soy el héroe He-Man no sé cuánto en 90 minutos me puedo transformar en un tirano. pero yo sabía que estaba preparado y en la primera jugada en la primera jugada quedó un remate ahí cerca del punto penal que yo hago un paradón pero que no iban ni dos minutos y dije hoy no es el día para el papelón hoy no... Ya me di cuenta que ese día también iba a ser de gloria. Empatamos 0 a 0 yo tuve una actuación muy buena me acuerdo y nos salvamos del descenso. Esa fue la verdad creo que se fue Veracruz o no sé quién Se fue Veracruz sí Se fue Veracruz con Reneguita Valenciano Javier el volante aquel Velázquez creo que era el gordo Valenciano quién más jugaba tenía un equipazo Mendoza es agüero y se fueron ellos se fueron al descenso porque un partido previo le habíamos ganado le cuantemos 1-0 nosotros esa fue la historia que hizo el gol el gol lo hizo Felipe Malibran yo creo no me acuerdo No y el Celaya también tenía un muy buen equipo en esa época o sea jugaba mutragueño amigo Rafa Pá Sanchis y nosotros qué pensamos que como eran amigos los españoles no iba a pasar nada porque si el Celaya el empate le servía y dijimos pero nada la primera de cambio vámonos a muerte a muerte pero ese día sí me acuerdo de ir en el camión nosotros creo que concentramos en San Miguel de Allende y ahí nos fuimos al partido yo pensaba eso digo no le puedo no le puedo fallar a toda esta gente que confía en mí hoy más que nunca porque claro era San Rabaire y trataba el cuento pero si ese día a mí se me me pasaba a tener una mala mañana se iba todo a la mierda se acababa todo se acababa el encanto y esta entrevista no era oye imagínanos justo del apodo del He-Man eso fue en Chile porque tenía pelo largo rubio y ahí bueno ese fue el apodo que me pusieron en Chile y algunos de los chilenos los periodistas me habrán visto y ahí me quedó ese apodo y bueno lo supe llevar y bien sin problema nunca me molestó al contrario la gente la gente en Puebla es maravilloso yo la verdad que hasta el día de hoy cuando son mis cumpleaños cuando hay alguna siempre siempre aparece mi nombre la gente me sigue demostrando el cariño y eso no tiene precio ¿me entiendes? es algo increíble es un sentimiento que no tiene explicación eras un jugador que conectaba mucho con la tribuna que volteabas yo me acuerdo de muchos partidos estar allá atrás gritándote y volteabas a gritar claro ¿sabes qué pasa? yo creo en las energías y cuando la energía está transforma muchas cosas ¿me entiendes? entonces de repente el partido estaba malo pero si pasaba una X cosa eso cambiaba y el público en Puebla si bien siempre fue muy exigente cuando el público cuando la afición se entregaba el equipo daba un plus y esa energía nos llevó muchas veces a ganar partidos me acuerdo uno puntual contra Chivas al mediodía primer tiempo perdiendo 3-1 con un paseo monumental terminamos ganando en el segundo tiempo 5-3 no me olvido más que Pardesa lo puteaba todo el estadio lo chiflaba se fue abuchado y en el segundo tiempo creo que metió 2-3 goles y se fue en anda para que vean lo que son los momentos y las energías como cambian y todo pero nosotros con este equipo jugando los domingos a mediodía en Puebla éramos prácticamente de local invencibles de local éramos invencibles todos morían allá América Chivas Cruz Azul morían todo qué curioso que ese mismo partido nos lo recordó Pardesa claro justamente diciéndonos que la primera mitad jugó de la chingada o sea mal pero qué pasa ahí es donde el equipo lo sacó y él era un terrible jugador Pardesa era un genio era un genio un cerebro para jugar al fútbol y el segundo tiempo claro a la una del mediodía con el sol en la cabeza el pasto mojado insoportable Chivas se murió y me acuerdo de como ese partido varios dejamos 5 goles oye la altura no te pesaba a ti sí me pesó al principio solo al principio pero qué pasa el portero siempre tiene un tipo de entrenamiento específico es anaeróbico constantemente entonces yo rápido me adapté muy rápido y no había manera tenía que adaptarme porque yo fui a préstamo imagínate yo fui por 17 partidos a México yo a mí no me compraron yo me fui fui a préstamo y yo tenía un objetivo que yo llego acá y mi objetivo es jugar los 17 partidos bien más regular yo tengo que jugar 17 partidos yo creo que al octavo partido ya me habían comprado fue así me di vino un día Hugo Fernández y me dice te van a comprar claro pero yo al tercer cuarto partido ya fui capitán y todo y claro me salió todo como si hubiera escrito un guión pues no hubiera salido tan perfecto oye le hubieras dicho al Puebla cómprenme a mí y compren al Pony porque no lo compraron al Pony y se lo llevó Toronesa carajo tenían una opción de compra pasó el tiempo no la ejercieron y Toronesa se lo llevó y el Pony también hubiera hecho historia en el club no tengo duda como la hizo después en Santos en Tecos en el fútbol mexicano brutal fue un fenómeno fue un fenómeno un jugador que hoy ya no hay tanto con esa velocidad él tenía el tren inferior muy bajo entonces era muy difícil de voltearlo y tenía una potencia tremenda un crack era el amigo un tremendo crack oye oye en tu jornada nueva de esta época de representante toda esa parte que vas aprendiendo porque hay muchos representantes que no fueron futbolistas y que no saben la cercanía y toda esa parte eso es lo que yo le explico a los papás cuando voy a representar a un chico joven vender mucha gente puede ser vendedora el que es vendedor por naturaleza hoy vende jugadores mañana vende automóviles pasado vende negocios inmobiliarios pero hay una parte que le falta del libreto que es la parte de la experiencia de haber estado en un vestuario en un campo de juego yo a los chicos les puedo explicar lo puedo entender cuando juega bien mal regular cuando está lesionado cuando no va convocado lo puedo entender en todas las en todas las las ocasiones y le puedo dar un consejo desde mi experiencia yo pasé por todas esas no tuve convocado fui eterno suplente estuve lesionado fui héroe fui villano lo puedo entender siempre entonces eso cuando yo tengo interés en algún chico joven de 14, 15, 16 años que veo que tiene proyección y les ofrezco mi servicio porque en definitiva el representante ofrece un servicio acá lo importante siempre es el futbolista nosotros somos un vehículo para que él pueda tener una vida exitosa dentro de aconsejándolo y llevándolo por un camino que nosotros entendemos que es el ideal muchas veces yo quiero hacer dinero con un chavo de 19, 20 años que por ejemplo ahora en esta selección sub-20 que salió campeona del mundo yo tengo 5 o 6 ahí lo vendo a Arabia y estamos todos ricos pero ese no es el ideal el ideal es que vaya paso a paso para que él tenga una carrera promisoria y se destaque entonces esa parte yo creo que a mí me da me da un plus a la hora de poder hablar con un jugador de muchas cosas que otros empresarios que también son exitosos no lo digo y mucho esa parte le falta y a veces es muy importante un consejo bien dado una palabra a tiempo es muy difícil yo siempre digo a los chicos cuando hacen 3 goles o un figura no hace falta que yo lo llame yo lo tengo que llamar cuando estuvo mal cuando hay que corregirle algo cuando está mal anímicamente uno es una tarea de representante porque el representante no está bien visto porque siempre se llama se llevan toda la lana los representantes y no es así uno tiene que hacer de papá de psicólogo de todo muchas veces ¿entiendes? ¿entrenador no quisiste ser? esa me pregunta me la hizo mi mamá cuando me retiré y le dije mamá ya me inventaron la madre demasiado no ya está ¿cuándo? no nunca a mí sí siempre me hubiera gustado ser entrenador de porteros sí pero entrenador no nunca me llamó la atención nunca nunca yo siempre creo en los vínculos en el trabajo en equipo bueno y por ahí empecé con jugadores desde muy joven me retiré muy joven con 37 años quería ser un representante joven y no un futbolista viejo ¿me entendés? entonces digo yo ya me había radicado había vuelto de España me radiqué en Uruguay mis hijos estaban adolescentes ya no quería salir esa es la verdad oye hablando de entrenadores de porteros ¿te toca en el pueblo a otro gran arquero? un fenómeno un fenómeno un fenómeno muy camacho exactamente muy camacho un puto crack sí un gran un espectáculo un fenómeno yo siempre le decía maestro y a veces se reían pero yo lo jodía yo siempre lo embromaba porque aparte era yo soy muy confianzudo y de estar ahí siempre chingue chingue todo el puto día pero bueno muy un fenómeno un fenómeno yo siempre le agradecí mucho él tuvo un paso en el primer tiempo del club después quedó a un costado no sé no sé bien cuál fue el momento y en ese momento después pasamos a no tener entrenador de porteros y en el cuerpo técnico de Maño Ruiz estaba el memo cosido y yo lo agarraba el memo para que me claro tenía una pegada formidable el memo era un crack entonces él me entrenaba yo más o menos con los ejercicios y él me entrenaba me entrenaba bien Guillermo cosido también muy muy agradecido a él pero sí tuve la suerte de estar con Moy un tiempo el otro arquero también era Nachito y que hoy es el entrenador de los porteros ¿no? Sí pues ambos están en el libro Moy Camacho y el caballo cosido están en el libro ya platicamos mi figura estoy bien estoy bien de referencia ¿viste no? estoy bien de referencia oye Gerardo te toca un Puebla en algún momento súper bien armado un equipo con mucho talento y después te toca un poquito cómo se va desintegrando eso hasta llegar ya no te toca a ti pero a la etapa de los yugoslavos o sea ¿cómo te explicas eso? decías mala gestión ¿no? mala gestión un equipo que se vende un dueño que había cumplido su ciclo y a él no le interesaba seguir con el club lo vende y ahí fue donde yo me tuve que ir porque fue una cosa de que fue muy rara él vendieron el equipo sin mí ¿entienden? yo tenía un valor aparte un precio especial aparte y a mí me lo dijo Bernal que fue el que compró el equipo yo no puedo pagar el equipo y aparte pagar casi la misma cantidad de dinero por ti y hay un pacto de caballeros que si yo no pago tú no puedes jugar y la verdad que pasé de 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 Disneylandia al infierno en tres días esa es la verdad me tuve que ir no me pagaban este y bueno no tuve más remedio que regresarme a Uruguay esa fue la verdad después obviamente me fui a España me compró Sevilla pero la salida fue una obra de terror esa es la realidad y bueno una gestión una gestión complicada porque apostaron a jugadores de un mercado que si bien esos futbolistas son muy muy buenos este tampoco hay que echarle la culpa a los pobres yugoslavos que se comieron el descenso porque no jugaban solo ellos pero creo que fue una mala gestión desde la cabeza de la directiva no eso fue así y nada terminó el equipo siendo esa segunda división fue una pena después de todo lo que habíamos trabajado todo el trabajo de tres años se tiró en seis meses pues nos la platica muy similar Carlos Muñoz o sea él tampoco quería dejar de jugar él también quería seguir en el equipo y de un día para otro no entras en planes no entras en planes yo creo que fue un poco también un tema económico no quisieron o no pudieron o no tenían la capacidad de invertir pero lo peor que pasó si a mí me hubieran dicho que no me podían pagar pero que jugara yo hubiera jugado igual yo estaba enamorado de Puebla yo hubiera jugado no había problema nadie me lo planteó hoy con la madurez de este lado claro ya pasaron veintitantos años digo ¿por qué yo no fui? le dije a Paco Bernato al que sea yo juego gratis después me arreglan no pago no sé no quería irme el pueblo era mi casa y lo mismo Carlos lo mismo Carlos y José Soto y gente que éramos la columna vertebral de ese equipo Edgar Plasencia también estaba ahí éramos éramos el arraigo éramos la identidad el ADN nosotros ya no habíamos transformado en el ADN del Puebla ya sabían cuando íbamos bueno pero a ver esto pasa siempre en la historia antes era el Puebla porque nosotros no te olvides no ganamos nada acá los héroes y las figuras son los que ganaron desde la puente Pablito Olario que fue a descanse todo el mortero Aravena esos son los jefes esos son los cracks de verdad en la historia poblana nosotros tuvimos un buen pasaje pero yo siempre digo lo mismo lo que queda en la historia son los ganadores los que ganaron obviamente nosotros logramos cosas que parecían que habíamos ganado porque eran muy difíciles de lograr las salvaciones de los descensos a veces parece que se festengan como un título pero en la realidad fría no ganamos pero si ya como en su momento era el Puebla de Manolo y del Mortero y de Pablo después ya era el de Ravaida de Carlos Muñoz y de Soto ya teníamos una identidad que se había amalgamado con la afición y en la afición de la noche a la mañana lo dejaron desnudo Sí, exactamente Oye yo te pregunto otra vez como hincha como aficionado o sea de la noche a la mañana pasamos de verte salvarnos a no verte de no entender qué pasó y el rumor que si jugabas en la liga ibérica que no te dejaban jugar que te pagaban pero no te dejaban jugar y de la noche a la mañana yo recuerdo poner la televisión y verte jugar Sevilla-Barcelona y dije qué coño pasó carajo ¿qué hicieron? Claro ¿no? Fue eso fue así y no me pagaban y no me dejaban jugar y pasaron tres meses yo estuve seis meses sin jugar porque me quedé en Puebla yo no me quería ir y yo esperando que alguien me diera una solución que alguien dijera no sé la estamos embarrando puta traigamos al capitán de vuelta pero eso no pasó y yo me tuve que regresar a Uruguay con el dolor de tener que venirme al exilio prácticamente y bueno claro yo al no tener contrato y al no pagarme obviamente quedé libre y ahí ya me llevaron a España y jugué tres años en el Sevilla si bien jugué poco porque también llegué a un equipo muy complicado pero como decís vos tuve la suerte de jugar contra el Barcelona y ganar que no era poca cosa entonces digo y lanzarte y hacer otra vez magia el mismo de siempre el mismo de siempre si ese era yo entonces digo mira acabo de llegar ayer ayer llegué de México yo cuando voy a Ivo te juro que vengo con una energía yo siento yo soy uruguayo y soy a muerte pero México para mí es algo especial porque sabes que pasa a vos te marcas donde fuiste feliz y yo ahí estoy feliz me tomé un taxi fui a ver Toluca domingo a las 12 del mediodía me tomo un taxi para irme a México y el taxista se gira y me dice usted Gerardo Ravaida imagínate después de tanto tiempo un taxi en Toluca cabrón no mames es una cosa que fue increíble y esas cosas son una caricia al alma ¿me entiendes? pues dicen que uno siempre vuelve al lugar que fue feliz así que tienes que regresar y mándanos por favor unos cracks de Uruguay ya que le di falta mira que ya mandé alguno mira que acabaría y lo llevé yo cuidadito también va a estar en el libro ya lo entrevistamos para el libro a él lo llevé yo a él lo llevé yo también a él lo llevé yo oye lo que te voy a reclamar es que no haya venido de vuelta se fue a Tijuana a sufrir bueno pues ya no lo represento ya se equivocó equivocó el camino no este no pero los uruguayos se le han dado muy bien al Puebla o sea muy bien una historia de uruguayos muy bien muy bien muy bien siempre han rendido este yo siempre digo que es una ciudad maravillosa Puebla donde el fútbol tiene que estar más arriba tenemos que hacer fuerza tenemos que ayudar yo te digo de verdad gracias a Dios a mí me ha ido muy bien como representante tengo una muy buena calidad de vida estoy para ayudar en lo que sea te lo juro desinteresadamente solo para devolver un poco el cariño que toda esa gente me ha dado a mí es así la verdad he ido a Puebla fui hace un año a ver no sé ni me acuerdo ni qué partido fui a ver o dos sí ah mira Puebla contra Lobos cabrón que perdimos uno a cero encima todavía ese partido fue a ver todavía estaba Lobos no sé ni por qué aparecía ahí pero claro llego ahí y veo al More y veo a mi gente y me vuelvo loco te lo juro que esa gente fue mi familia durante tres años yo estaba solo con mi mujer pero bueno Puebla fue mi y sigue siendo mi casa porque yo lo siento así a mí no me interesa quién está hoy en el equipo ni quién maneja yo sé que yo tengo mi lugar ¿entiendes? porque me lo gané no me lo ganó nadie lo tienes tatuado olvídate lo llevo y la gente también a mí entonces digo es una comunión es una comunión es una energía que bueno lo mismo te han dicho me imagino que te habrá dicho Carlos todos los que compartieron conmigo Carlos se muere por ayudar a Puebla por estar en Puebla de hecho era hueto en alguna ocasión pero gente que quedó marcada pero más te digo lo que nos marcó fue el cariño de la gente no el resultado porque te repito no ganamos pero el cariño fue algo increíble increíble oye platícanos un poquito de esa parte personal familiar y Puebla ¿qué lugares te gustaban? ¿qué comida era la de tu favor? o sea ¿qué extrañas de la ciudad de esta sociedad? lo que pasa es que ahora los tiempos han cambiado yo los sábados cuando jugamos los sábados viernes por la noche a mí después de los partidos me costaba mucho me costaba mucho dormir dormir y yo era de levantarme a las 4 de 5 de la mañana e irme a cualquier puesto de taco a comer con cualquiera ¿entiendes? entonces claro o sea que Daniel el travieso también junto con las tortitas ahogaba los tacos y todo eso puta madre los tacos y la semita pero yo era después de los partidos muchas veces estaba en mi casa eran las 3 las 4 de la mañana agarraba el coche y me iba me iba sí a cualquier lado paraba en cualquier lado igual comía elote en un tanque yo no tenía problema me daba lo mismo siempre me adapté porque te digo siempre estuve muy a gusto desde el primer día sinceramente oye figura una última mito mito real verdad se cuenta que en un partido estabas en el estadio de Luis Pirata Fuente y aventaron una dona me la comí cabrón la levantaste y te la comiste no fue así no fue así no fue en el Pirata Fuente fue en el estadio en el Nucam de León ok me aventaron una naranja me la comí ganamos 1-0 ahí ganamos 1-0 León de visitante si me tiraron un naranjazo pero la gente se reía cabrón porque a mí no me importaba yo no tuve problema ni con la afición de Pumas cabrón imagínate jugando en Ciudad Universitaria porque claro yo nunca falté el respeto a nadie jamás eso sí nunca siempre fui muy respetuoso pero bueno tenía ese carisma con la gente y bien sí pero lo de la dona no fue en el Pirata Fuente fue una naranja en la cancha de León eso fue ese mito sí es verdad es verdad es verdad es que como suele suceder con las leyendas empiezan a adquirir vida propia exacto y las historias se deforman crees yo estaba aquel día mentira no estaba cabrón pero ya pasa eso todo el mundo vio aquella jugada o la otra pero no estaba pero bueno es así es así es así la vida es así gracias a Dios figura una última para no abusar de tu tiempo no tranquilo es un placer no hay problema ya que se dilató tanto la entrevista ¿qué significa para ti ser parte de la historia de la franja una leyenda enfranjada? la historia es un sueño estar con esa figura imagínate que estoy en un libro en el que está Pablo Larios que no mames un tipo que fue espectacular ese sí entendés más allá de todos los compañeros que he tenido porque también una vez hicieron un salón de la fama y me preguntaron a mí o a mí me me postulaban y tal y cual pero ¿cómo voy a estar yo en un salón de la fama que no gané nada? ¿me entiendes? pero bueno al final tuve tuvo Larios y tuve yo para mí este es un orgullo es un orgullo y lo que lo que más me deja me gusta de todo esto es que uno con la entrega que tuvo dejó una huella ¿me entiendes? y este libro que ustedes van a hacer de las figuras de los 100 años puta pero que no pasar por la vida sin pena ni gloria cabrón ¿me entiendes? mañana mis nietos o quien sea ese puta mirá este hijo de puta fue figura porque vean que que se puede que se puede soñar y se pueden lograr las cosas eso es la única lo que en resumen lo que te digo es eso no pasé por la vida sin pena ni gloria ese es un objetivo muy lindo y este y gracias a mis compañeros ¿no? porque no jugaba yo solo yo siempre digo lo mismo fui una agradecida a todos los compañeros que tuve porque ellos también hicieron que uno fuera grande ¿no? es así no, que grande pues en septiembre estará el libro para que tus nietos lean las hazañas que hiciste por Puebla querido ojalá claro sí me encantaría y este obviamente si el club cumple 80 años espero que espero estar ahí en ese festejo si no me invitan voy a ir igual cabrón me vale más nosotros vemos ahí cómo hacerle pero la verdad es que bueno esto más allá del club va a caminar y ahora lo que vamos a hacer es que el club se ponga las pilas porque tenemos que hacer algo grande